Hola amigos, bienvenidos a un vídeo más. Mi nombre es Verónica y estás en Mamá Latina. Hoy es un día de tips de belleza y el día de hoy les tengo uno súper recomendado que es, como pueden ver en el título, cómo eliminar el vello facial de forma natural. Tip de hoy, es muy bueno para las mujeres que sufren de mucho vello facial, pues yo no sufro de ese problema porque realmente soy muy, muy, como dicen en mi país, lampiña, o sea, no tengo nada de vello. Como pueden ver, mis manos son muy lampiñas, o sea, nada de vellos. Entonces, igual pasa con mi rostro, no tengo mucho vello, pero obviamente tengo que probar la mascarilla en mi rostro. Entonces, déjenme ver, a ver qué vello me va a eliminar, pero es súper, súper efectiva. Y lo más importante, natural. Y el ingrediente principal lo tienes en tu nevera, en tu casa, que es el tomate. Sí, el tomate. Entonces, acompáñame a ver de qué se trata este tema. Pero primero, quiero dar las gracias a todas las personas que nos ven por primera vez. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Bienvenidos a esta, su comunidad de Mamá Latina. Y no olviden, por supuesto, suscribirse a mi canal en este botoncito rojo que aparece en la parte de abajo para que puedan ver todos los videos nuevos que montó cada semana. Entonces, no siendo más, los invito a ver de qué se trata este tema. Los ingredientes que vamos a necesitar son Ahora, comencemos su preparación. Primero, vamos a coger medio tomate y lo vamos a partir en trocitos así. Ahora, vamos a licuarlo, o en mi caso, a triturarlo. Y listo, así quedó el tomate triturado o licuado. Ahora, lo vamos a colar, porque lo único que necesitamos del tomate es su jugo. Y así quedó reducido nuestro medio tomate. Ahora, vamos a coger un recipiente y vamos a empezar a mezclar todos los ingredientes. Primero, vamos a poner las dos cucharadas de gelatina sin sabor, dos cucharadas de jugo de tomate. Después, vamos a agregar una cucharada de bicarbonato de soda y seguido, vamos a agregar dos cucharadas de leche. Luego, vamos a agregar dos cucharadas de jugo de limón y seguido, vamos a agregar una cucharada de miel de abeja. Ahora, vamos a revolver todo muy, muy bien para que queden bien integrados nuestros ingredientes. Yo estoy haciendo una cantidad muy pequeña, porque solo es para mi rostro. Pero si ustedes quieren, pueden hacer más cantidad para poner en otras partes de su cuerpo. Bueno, así debe quedar más o menos la mezcla. Y aquí estoy yo, lista para ponerme esta mascarilla. Obviamente, tu rostro debe estar muy limpio. Voy a empezar aplicándome esta mascarilla. Y como pueden ver, lo estoy haciendo con una brocha, porque para mí es un poco más fácil hacerla con una brocha. Pero si a ti te queda mucho más fácil de pronto hacerlo con tus dedos, lo puedes hacer. El tomate disminuye el crecimiento del vello no deseado y de paso le proporciona una limpieza profunda a tu rostro. La miel de abeja suaviza la piel de tu rostro y nos ayuda a que se pueda retirar el vello fácilmente. Esta mascarilla la vamos a dejar secar muy bien por unos 25 o 30 minutos, dependiendo de lo que se demore esta en secarse. Esta mascarilla duele, pero vale la pena. Lo pueden hacer dos veces a la semana si tienen demasiado vello y si no tienen casi vello como yo, lo pueden hacer una sola vez a la semana. Esto es para evitar que el vello de tu rostro crezca rápidamente. Como pueden ver, ya terminé de ponerme la mascarilla y hasta aquí me llegó la felicidad. Porque les digo que esto duele un poco, pero vale la pena. Ay, chicas, por favor, ignoren mis caras, ya que la verdad sí me dolió un poco y más que todo en unas partes de acá de la mejilla donde era muy sensible. Entonces, como pueden ver, hasta las lágrimas se me salieron. Y por fin terminé. Esta mascarilla nos ayuda a purificar la piel y eliminar todos esos puntos negros. Les va a quedar una piel radiante y hermosa. Y lo mejor de todo, 100% limpia. Esta mascarilla duele un poco al retirar, pero les juro que funciona perfectamente y te retira tu vello completamente. Acá les muestro los pedazos de la mascarilla que me retiré y como pueden ver, los vellos que se ven en ella. Miren en esta imagen, como yo no tengo mucho vello en la cara, pero mis vellitos son bien pequeñitos. Acá los pueden ver. Miren todos mis vellitos donde quedaron. Si quieren, también la pueden usar en las axilas, en los brazos, en las piernas, en todas las partes de tu cuerpo, donde quieras depilarte. Eso es todo amigos. Espero que les haya gustado mucho este tip. Lo pongan en práctica y me regalen un dedito arriba si les gustó. Y bueno, no olviden suscribirse a mi canal. Es muy fácil y gratis. También recuerden que tengo unas redes sociales que se las voy a dejar por aquí. No olviden seguirme. Allí publico muchísimas cosas interesantes para ti. Entonces, no siendo más, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí viendo este video. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!